La gacha número 5, activa una vista en San Isidro, se está jugando la primera ronda del weekend de Palermo en la quinta categoría. Maximiliano Barré, que está con el servicio, enfrenta a Eduardo García. Maxi, que comete una doble falta, jugando su primer partido en el circuito de Tenis, debut Atom. Sub absoluto para él. Le tocaba irse con el número uno de la quinta. García que logra y quiebre. La pelota va al jugador. Sí. Ah, buenísimo lo veo. Difícilísima, agarrar esa volea de sobrepique, de aire, perdón. Impecable la gracia. No. 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 Lo que pasa que ganador es lo que va del partido. Gran derecha cruzada con ángulo. Muy bueno el partido. ¿Qué está haciendo García? Confirma. Es que desde Buena Vista, informase aquí el SUG para Circuito Tennis.